El equipo total va de menos a más y bueno, tampoco hemos parado mucho tiempo. Así que el equipo va rápidamente cogiendo forma. El equipo volvió en un estado de forma muy bueno y bueno, los nuevos jugadores también se están enganchando rápidamente con lo que necesita el equipo y bueno, muy bien. Sí, la verdad hay un buen bloque y bueno, los jugadores que vinieron son jugadores de alta calidad y que lo normal que dan un plus al equipo. A lo largo se nota cuando hay un equipo o no. Yo creo que aquí hay un buen grupo y eso te ayuda, como dice, para lograr las cosas a largo plazo. Sí, la verdad muy ilusionante, nos motiva un montón ya saber que empezamos ya con un objetivo muy claro y empezamos con una final y eso yo creo que la gente está preparada para eso. Ese equipo siempre tuvo la humildad suficiente para afrontar cada partido contra cualquier rival y ahora no cambia nada. O sea, seguimos en la línea nuestra que veníamos haciendo desde tiempo. Sí, al final el cuerpo técnico cuando llega al principio llega con una idea de juego muy clara y eso cuesta como meterlo en la cabeza de los futbolistas al principio, pero ahora ya hay un mismo grupo, somos la misma gente que el año pasado, entonces el equipo ya viene con las cosas muy claras y se nota en los entrenamientos, en los partidos. Sí, ahora nosotros estamos conscientes de que el fútbol es el presente, ahora tenemos una final, tenemos el arranque del campeonato y bueno, iremos poco a poco concentrándonos con cada partido para ahí llegar lo mejor posible en lo que dice la Champions y todo el programa que va a ser muy exigente en el medio del año. Claro, es un escenario de lujo jugar la Champions League y ese tipo de competiciones, así que bueno, estamos con mucha ilusión, con también mucha responsabilidad y bueno, lo disfrutamos dentro de esa responsabilidad que hay que responder, que hay que dar lo máximo y bueno, creo que eso para el futbolista es algo muy bonito. Desde fuera se ve un equipo muy grande y una entidad importante en el fútbol español, en el fútbol europeo, pero cuando llegas dentro ya notas que es una familia, que es todo muy familiar, que te hacen sentir muy bien y yo creo que bueno, el Sevilla está creciendo y yo creo que los equipos cuando crecen y llegan a un tamaño muy grande a nivel mundial, suelen un poquito perder eso, pero en el Sevilla no se pierde y seguimos manteniendo ese espíritu de familia, de grupo. El presente es lo que te hace, te deja ser firme para afrontar el futuro y el fútbol ya sabemos que es una cuestión de presente, porque lo que pasó ya pasó y ahora lo que viene es lo que espera la gente, es lo más importante, así que bueno, nosotros estamos conscientes de eso. Bueno, yo venía en una línea de trabajo con mucha regularidad y nada, yo creo que después el jugar, el ganar, ganar título, o sea, eso son recompensas a nivel mediático, a nivel de fuera, pero desde dentro lo importante es tener una línea muy regular de trabajo y sentirse parte de todo lo que quiere el equipo. Sí, está claro que es algo muy importante sentir el apoyo del club, pero bueno, no deja para mí el objetivo es seguir creciendo como portero, como persona, seguir creciendo, concentrándose en lo que yo necesito realmente y después lo que te digo, lo que viene después, el jugar, el ganar cosas, son recompensas, pueden llegar como no pueden llegar, pero la línea que hay que mantener es el trabajo del día a día y esa es la que hace que al final el club puede confiar en ti o no. Es una, como dije el primer día, una competencia muy linda y para el club es algo muy bueno, así que nosotros estamos trabajando y haciendo todo, está claro, para nosotros, pero también que es lo más importante para el equipo y para el club. El entrenador sabe los jugadores que tiene, sabe, o sea, nos conoce a la perfección todos y bueno, desde nuestra parte es el trabajar, como te dije, el día a día, es seguir en la línea nuestra y nada más, el resto ya creo que aquí no hay, o sea, todo se hace con naturalidad. A ver, con la gente siempre tuve muy buena relación, hasta cuando no jugaba, cuando la cosa iba del todo bien, como te dije, por afuera, por la calle siempre la gente me tiró buena onda y, o sea, no cambió nada y cuando ganamos y eso, pues también, o sea, soy muy agradecido con la gente. El Sevilla va, siempre está pensando en el crecimiento y yo creo que lo importante es, tenemos que pensar que somos un equipo que no tiene techo, o sea, que va creciendo, que no tiene un límite y yo creo que por ahí vamos a encontrarnos en el lugar donde nos merecemos. Sí, ya mi hijo nació aquí y bueno, ya, como dije a mi mujer, que es muy sevillano, o sea, después de tanto año, pues que le toque que nazca aquí, pues es algo que significa mucho. Ojalá, ojalá pueda volver todo a la normalidad y podamos volver con nuestra gente y eso, al Pizjuán y ojalá sí. A ver, mi mensaje es seguir creyendo en el equipo, pase lo que pase, porque sabemos que en una temporada pasan cosas buenas, pasan por momentos menos buenos, pero yo creo que la gente tiene que seguir confiando a muerte con esos jugadores, con el club y bueno, en total eso es lo que al jugador le hace sentir que la gente está siempre por detrás, o sea, que no cuando va bien o cuando va mal, sino que la gente siempre, y es lo que valora mucho el futbolista. ¡Gracias!